Este hotel, conectado con el Centro Comercial Florida Mali, situado a un corto trayecto en coche de Walt Disney World, alberga varios sitios para comer. Ofrece habitaciones amplias y proporciona un servicio de venta de entradas para los parques temáticos de la zona. A pocos minutos en coche del Florida Hotel and Conference Center hay populares lugares de interés de la zona, como el Centro de Convenciones de Orlando, los Universal Studios o el SeaWorld. Por su parte, el Centro Comercial Florida Mali alberga cientos de tiendas y diversos restaurantes y locales de ocio. El Hotel Florida dispone de una piscina al aire libre, de un centro de fitness que abre las 24 horas del día, de dos restaurantes y de una cafetería Starbucks. Además, las habitaciones del Florida Hotel cuentan con todas las comodidades modernas, como nevera, televisión de pantalla plana y conexión a Internet de alta velocidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.